hola hola buenos días bueno este tutorial les voy a enseñar a hacer este este punto no la verdad no sé el nombre pero es muy lindo es muy fácil y una vez que uno le agarra a la mano ustedes van a ver que es muy fácil yo este lo estoy tejiendo en lana esta muestra en lana semi gorda y estoy usando una aguja 4 y otra 4 y medio porque a veces cuando uno teje de parejo una vuelta flojo y una vuelta ajustado es bueno tejer con aguja por ejemplo estas cuatro y cuatro y medio tiene que hacer con cinco hace cinco y cinco y medio o cuatro y medio y cinco bueno es muy fácil muy fácil espero que les guste denme su like cualquier duda me preguntan y suscríbanse a mi canal para ir creciendo y que todos puedan ver mis vídeos muchísimas gracias y le voy a mostrar cómo es este punto tejo la primera el punto el segundo lo saco tejo este el tercero el del medio lo tejo lo tejo después tejo uno este del este del medio el que corre el que lo vamos haciendo corrido es siempre el mismo se teje entonces van a ver como yo lo voy haciendo así y así bien ahora lo vuelvo a dejar en el medio así y lo tejo lo saco lo saco tejo este tejo este permiso perdónenme pero ahí tejo este y después tejo este tejo este siempre es el mismo el que corre ven como va quedando bueno ahora seguimos perdónenme que tengo que mover la cámara el celular pero bueno ahora pongo otra vez en suspenso este tejo este y este lo tejo otra vez bien ven como va quedando estos quedan grandes porque lo estoy haciendo flojo para que ustedes lo vean bien lo saco otra vez tejo este y después siempre o sea se van a dar cuenta porque siempre es de guía entonces pongo otra vez afuera lo saco lo saco para adentro tejo este y vuelvo a tejer el guía como es vamos a hacer otra vez dejo este vuelvo a tejer este y tejo el guía yo le digo el punto guía porque es siempre es el mismo siempre es el mismo que ustedes cruzan bueno vuelvo a poner el guía afuera tejo el otro y vuelvo a tejer el guía bien a mi me salen grandes porque yo lo estoy haciendo de una manera para que ustedes lo vean bien sepan disculpar que los puntos no salen como esta vuelta porque no lo tengo bien puesta las agujas dejo en el medio este el guía lo suelto tejo el otro vuelvo a agarrar el guía y vuelvo a tejer una vez que lo tejí lo vuelvo a sacar vuelvo a tejer el otro y después tejo el que yo digo el punto guía bueno ahí vuelvo a sacarlo vuelvo a sacarlo tejo este y después tejo el punto guía ven como va quedando está hecho grande porque yo quiero que o sea no no esta vuelta la hago toda al revés se hace toda al revés esperen que alejo un poco la cámara ahí esta vuelta la hago toda al revés se presentan del revés y la hago al revés ahora les voy a hacer otra vuelta más voy a hacer una derecha porque esto uno le da la distancia que uno quiere o sea esta tiene más vuelta este le voy a hacer porque lo que quiero que ustedes vean es como es el trabajo como queda hecho queda muy lindo esto va más en este tipo de lana en una lana media gruesa porque en una lana muy finita el trabajo no se nota también bueno vamos en esta vuelta empiezo otra vez el punto corrido para mí esto se llama punto corrido tejo el punto este lo pongo en suspenso lo pongo para afuera tejo el otro y agarro este para tejer y este ahora el que yo estoy agarrando para tejer es el que siempre va a hacer el guía lo saco lo pongo acá y vuelvo a tejer el otro tejo el guía también atención el guía siempre va en suspenso después que lo tejí lo saco lo pongo adelante tejo el del medio el último y después tejo el guía una vez que tejí el punto guía yo lo vuelvo a sacar lo pongo adelante tejo el que sigue y ahora después tejo el guía bueno ahora vuelvo a sacar el punto guía lo pongo adelante un poquito más tejo el otro ajusto un poquito y tejo el guía bien saco el guía tejo el que sigue al guía y vuelvo a agarrar el punto guía ven como va quedando queda re lindo es muy fácil de hacer es muy rápido vuelvo a sacar el guía pongo tejo y tejo y después tomo el guía y lo tejo una vez que lo agarre lo tengo que volver a soltar tejo el que sigue el guía y después tejo el guía tejo el punto guía el punto que se teje es siempre el mismo ustedes van a ver siempre es el mismo si agarraste otro punto te va a quedar más si te equivocaste ahí te salta porque no queda bien suelto el guía tejo el otro y vuelvo a tejer el guía ven que siempre es el mismo suelto el guía tejo el que le sigue el guía ahora agarro el guía y lo tejo vuelvo a soltar el guía tejo el que sigue y agarro y después tejo el guía vuelvo a tejer suelto el guía tejo el que le sigue el guía y por último tejo el guía bueno ven como queda queda es un trabajo que queda muy lindo es muy fácil es muy fácil la distancia se la ponen ustedes si la quería sea dos la quería sea cinco vueltas siete vueltas diez vueltas eso lo ponen ustedes pero es un punto que queda muy lindo es muy fácil de hacer porque este punto es para principiantes es muy fácil de hacer se los recomiendo con la lana semi gorda es la que queda más lindo porque la verdad que la lana semi gorda es la que queda más lindo recuerden que la vuelta de atrás es siempre al revés se teje como se presenta la vuelta y bueno y espero que les hayan gustado denme un like para que mi canal siga creciendo y suscríbanse y que tengan buen fin de semana muchas gracias y chau chau